¿Les gustó el clásico? ¿Les llenó el clásico? ¿Sabe cuál me gusta, Monte? Me gusta cuando hay dos propuestas diferentes. O sea, son dos historias muy diferentes, la de esa prisa de la liga que se encuentran. Entonces, yo creo que de ahí no deja de ser interesante. Obviamente, la gente todo lo toma con, según los colores con lo que vea, con chota, con ataque. Pero bueno, yo creo que esa prisa, con su realidad, tuvo una forma de ser, ¿verdad? Era relativamente austera, pero que le estaba dando resultado. Y la liga sí estaba más abierto a una propuesta, digamos, ofensiva de ganar y demás, y le costó mucho. Entonces, yo creo que bajo esa circunstancia de historia, pues, no deja de ser interesante lo que pasó en el clásico. Sí, y yo, perdón, Tomás, yo creo que eso es clave porque esa prisa al final logra un resultado con los recursos también que tenía. Hay que recordar, incluso, todas las bajas del equipo, incluso podemos ver el medio campo de Zapriza. Si ustedes me preguntan a mí, ¿eran los mejores jugadores que Zapriza podía poner en el medio campo? Justin Salas no estaba, que ha jugado también por ahí. Que le hizo regresar a Fidel, ¿verdad? Fidel Escobar, incluso, que comenzó jugando también en el medio campo como contención. Y yo creo que eran los mejores jugadores, por ejemplo, que podía poner en el medio campo, con lo que tenía a disposición. Porque, bueno, si me preguntan, José Hernández, creo que mil veces mejor los jugadores que puso. ¿Qué más está por ahí en el medio campo? Bueno, pues, puede utilizar a otro jugador como Pablo Arboy, pero está la situación, ¿verdad?, de él, que lo ha utilizado en otros puestos. Entonces, yo creo que con los recursos que tenía Zapriza, pudo sacar un empate que es valioso en el contexto del equipo. Sí, para meterle ya de lleno. Claro. Porque dice que usted le quiere meter de lleno al partido. Ahí hay dos posiciones totalmente polarizadas alrededor del clásico. Yo no estoy tan de acuerdo como polarizarlo de la manera en la que lo están haciendo. Naturalmente entiendo que es por un asunto de color de camisetas. De el zapricista recriminándole a la liga y diciéndole, caramba, tenía yo no sé cuántas bajas y aún así no me ganaste. Y con eso me justifico para lo que pasó ayer en cancha, por la cantidad de bajas. Y del aficionado alajuelense, ¿qué le reclama a Zapriza? Que Zapriza ayer se replegó, que Zapriza se enconchó, que Zapriza fue mezquino con el espectáculo, en fin, y una serie de situaciones. Yo no estoy del todo de acuerdo con las dos. Y le puedo decir por qué. Para mí ayer, Zapriza no se repliega por gusto. No. No sé. Yo tengo algunos indicadores que me plantean que sí fue muchas veces decidido y hacerlo de forma explícita, pero si querés ahí ahora lo comento. Y hay otro elemento, y hay otro elemento, porque yo se lo pongo aquí a los zapricistas. Salvo Mariano Torres, ¿cuál de las bajas de Zapriza le hubiese cambiado la realidad de lo de ayer? Luis Díaz, ¿no? En ese contexto de partido. Como un equipo de empleado. Yo creo que es contrafáctico. No tenemos la forma de corroborar esa hipótesis. Claro, todo está sobre el aire. Me quería abrazar algunos indicios que sí me muestran que Zapriza planteó un juego un poco más reactivo. Voy con el primero. Prácticamente nunca Zapriza salió jugando de atrás. Siempre el varado sacaba todo el equipo para adelante, peloteaba 50-60 metros para tratar de disputar la segunda pelota en una zona alejada de su propia área. Cuando vos haces eso, por lo general es que no querés arriesgar. Otro segundo apunte. Esto es todo descriptivo, no es valorativo. Otro segundo apunte. Cuando los extremos tenían que aplicarse al bloque y formar cinco volantes o bien ayudas defensivas para con los laterales y hundirse prácticamente Zapriza en un 4-5-1, lo hizo. Que en otros momentos Zapriza tal vez deja descolgado algún extremo para generar algún tipo de contraataque. En detrimento levemente de la parte defensiva, no lo hizo. Otro apunte. Recién iré a hablar de algunos nombres propios en el medio campo que tal vez condicionaban el armado del once. Sí, es verdad. Pero también hay toda una decisión de poner triple contención. Que Brenes, por momentos, jugaba más adelantado en ese triángulo con un sentido defensivo también, que era tomar al arreangulo. Brenes en ningún momento se disfrazó de enganche a nivel del juego, sino que era la posibilidad de romper líneas para tapar angulo y a partir de ahí cercenar ese circuito de juego que crece desde el fútbol de Borges y del colombiano para crecer el ataque. Entonces, es otra decisión de forma de juego y que te permite mostrar cómo también Zapriza piensa un plan más reactivo. Otro tercer apunte. Un cuarto apunte, perdón. Cuando Zapriza tenía la pelota, muchas veces el rechazo era sin encontrar un compañero. Y al post, regalar la pelota rápido, a entregarla sin mayor sentido, es para ponerte rápidamente a defender. Entonces, me parece que había un plan de juego claro. En el momento que Zapriza le saca oro a una pelota quieta con las manos, en el momento que Zapriza se empieza a sentir solvente, Petro, en parte baja, empieza a profundizar ese plan de juego. Pero para mí, como te digo, hay cuatro indicadores que me muestran que Zapriza fue a plantar ese partido y le salió. Independientemente que no se lleve a los tres puntos, en la foto amplia, en lo que fue recuperaciones, en lo que fue la intensidad defensiva, en ningún momento había los centrales pasando un momento de su sobra porque estaba bien parado el equipo. Muchas veces Brenes se incrustaba entre los dos contenciones y generaba un triple cinco paralelo tapándole los carriles centrales a la Juela que los usa y mucho. Entonces, me parece que el plan de Zapriza era uno que fue muy claro y que tuvo un correlato con lo que mostró en cancha. A mí esas cuestiones me agradan. Después están los estilos, los condicionantes, las formas, los saldos que podamos conversar en el programa. Pero, sí, más allá de que el Ibra Deportiva de la Juelencia aceleró el paso, cambió el ritmo, la entrada de Krejche y Pérez fue bisagra, creo que Zapriza buscó ese tipo de partidos. Ahora, les pongo esto. ¿Habían jugadores en Zapriza realmente que a Zapriza le podían cambiar la realidad del partido? No, ese es el otro gran detalle porque a veces cuando se habla de las bajas, las lesiones, y realmente yo no las veo tanto. O sea, existen, pero de ahí hay que marcar una diferencia porque en algún otro momento la baja de Mariano podía ser significativa en el caudal de juego de Zapriza. Hoy no, hoy no. Yo creo que es una forma de ser ante las circunstancias de nivel deportivo. Por ejemplo, usted observaba a Yaboni estaba siempre al lado de Ryan Bolaños. O sea, prácticamente buscaba en el sector defensivo cómo dobletear, por ejemplo, a Cañoto. Algo parecido sucedía al otro lado con Diego Campos. O sea, yo creo que Zapriza sí tenía una percepción clara de, bueno, ¿quién está mejor hoy? ¿Quién juega mejor hoy? Yo creo que es la liga. Bueno, entonces, ¿cómo soportamos? ¿Cómo jugamos el clásico? Yo creo, más allá del discurso de Vladimir, que no me lo creo, que Zapriza no salió ayer con la idea de vamos a ir a atacar a la Liga Deportiva La Juelense. Porque el nivel de Zapriza no da hoy para eso. Ahora, lo puede haber ganado. Ah, claro. Te pongo hipótesis. Por ejemplo, aquella pelota de Sinclair. Sí, bueno. El remate de Sinclair. A ver, y al Zapriza le sale. Pero eso fue más una autogestión del futbolista que una cuestión colectiva bien propiciada. De hecho, Sinclair entra como ayuda de los cincos en una zona intermedia, después pasa de nueve. Entonces, vos ves ciertas decisiones en el partido que iban más en tónica de sostener que de agraviar. Y me parece entendible en el contexto de partido que se estaba dando, triunfando como visitante. Ahora, no podemos esquivar que, por ejemplo, lo de Ryan Bolaños termina siendo un aprobado cuando en la previa el puesto de lateral izquierdo estaba muy condicionado. Y lo fácil para Vladimir hubiese sido poner a Valverde a perfil cambiado. Y el técnico, en esta madeja de bajas y de condicionantes para el armado del equipo, toma la decisión de poner a Bolaños. Y tiene un acierto. Pues un futbolista que cumple, que es muy correcto en la marca, que con pelota tuvo sus altibajos, pero si nosotros observamos que hace, ¿qué? Muchísimos meses que no juega un partido como titular y 90 minutos. Eso es un mérito del entrenador. Y ahí hay una decisión. Porque si vos pones a Valverde vas nuevamente un poco en detrimento de lo defensivo en pos de generar el puesto por puesto más fácil, pero también con más posibilidad de ataque. No. Pone a Ryan Bolaños parado, que prácticamente no es calón ofensiva. Entonces ahí hay un mérito del entrenador de confiar en un futbolista que no venía con rodaje, pero también en la perspectiva amplia de una forma de concebir el juego. Entonces yo sigo entrando en matices jugando con las dos vías de lo que vos decís, si se quiso defender y qué futbolistas podían haber marcado la pauta si estaban en cancha, lo de Joseph Mora hubiese tomado mucha más notoriedad si Bolaños tiene un mal partido. Lo de Joseph Mora hubiese tomado mucha más notoriedad si Zapriza pone a Valverde y por ese sector se torna vulnerable. Lo del plan de juego mucho más defensivo en detrimento del ofensivo tomaría mucha más notoriedad si Zapriza se hubiese soltado al ataque y lo agreden. Entonces hay como que entrar en estos matices que me parece que, de vuelta, Zapriza pensó un partido y le salió al menos durante 70 minutos. Tomás, cuando usted ve a Zapriza colocando en el medio campo a Fidel Escobar, a Jefferson Brenes y a David Guzmán. O sea, yo creo que solo la teoría de la alineación te dice por dónde iba el cuadro morado. Que, ojo, hubiera pensado que quedaba más un jugador de contragolpe como Sinclair que el mismo Ariel. Finalmente le termina sirviéndolo de Ariel y termina metiendo el gol. Pero yo creo que lo de Vladimir fue una lectura de su realidad y bajo ese concepto como planteaba el partido entre la línea. Sí, lo que podía hacer con los recursos también que tenía. Por eso mencionaba yo el hecho de que para mí puso los mejores jugadores que tenía que poner en el medio campo y justamente esos futbolistas son con más características defensivas que ofensivas. Dentro de lo positivo de Zapriza fue la fase defensiva, pero sí quedó el pendiente, de hecho lo mencionaba Tomás, en fase ofensiva porque cuando Zapriza buscaba contraataques era Ariel solo contra la defensa de Liga Deportiva a la Julesa. No tenía con quién apoyarse. Entonces yo creo que esa sí fue una de las deficiencias y quizás el juego de Zapriza se hubiese visto diferente si tuviera los apoyos con los extremos pero como estaban tan retrocedidos atrás y no son jugadores que tengan mucho ida y vuelta entonces creo que por ahí le complicó un poco el ataque a Zapriza. Sí, estamos hablando de la parte como positiva del Zapriza y creo que tal vez la negativa van dos vías con pelota y que ahora voy a entrar en la con pelota y hago doble clic en eso pero sobre todo que se empezó a defender muy cerca de su área muy temprano en el partido que ahí también me parece que sí impacta lo de la Juelense que lo empezó a arrinconar a partir de movimientos tácticos y de mucha más velocidad y vértigo en el movimiento de la pelota los últimos 20 minutos la liga lo arrinconó pero desde el minuto 55 Zapriza replegó líneas y cómo te das cuenta con esto cuando el punta está más atrás del círculo central en tu propio terreno de juego ahí es un parámetro tu equipo está en 30, 40 metros corto y estrecho pero totalmente hundido me parece que Zapriza tomó esa decisión muy temprano en el juego voy del otro lado qué pasa con pelota que ahí Zapriza sí creo que tuvo pendientes ¿por qué? no encontró nunca cuando despejaba un punta para que sostenga para que pivotee para que le genere esa falta que se cae arriba de la pelota el equipo crece en los metros descansa respira se ordena nunca pasó tampoco nunca pasó de sumar 3, 4 pases seguidos secuencias de pases aunque sean horizontales para bajar el ritmo al juego bajarle el fragor al ambiente y agarrar confianza Zapriza no lo hizo y un tercer apunte que tampoco hizo con pelota fue transicionar defensa y ataque con velocidad en ningún momento salió pases verticales con velocidad poniéndose en el último tercio del otro equipo en pocos segundos era despejar entregar a los centrales rivales y volverse a defender entonces creo que también como para caminar este sendero de no irnos todo en el elogio ni todo en la crítica y encontrar algunos matices de por dónde fue el partido de Zapriza que tenés que entrar como en diferentes pestañas cuando abrís ahí el internet explorer para ser bien viejo y tenés diferentes pestañas bueno algunas fueron muy buenas y en otras todavía le quedan pendientes lo que pasa que en el compendio final el punto de visita le termina siendo bueno a un Vladimir que sale indemne e invicto una semana muy cochenada yo te doy un carro yo te doy un carro medio medio chueco y yo te digo Tomás con este carro tienes que llegar a la casa y hoy llegas a la casa lo lograste no te quedaste a medio palo a mí me parece que mucho de lo que pasa en el Zapriza igual entre semana es un Zapriza tratando con decisiones por ejemplo lo de ayer de contrarrestar el mal momento de algunos jugadores porque no solo son bajas es que no solo son bajas son malos momentos de algunos jugadores del Zapriza porque yo te puedo haber dicho ayer no me pongas a Jefferson poneme a Yoser pero porque Yoser tampoco juega si fue una decisión veamos el nivel de Yoser Hernández o vayan a lo de Ulises en otro momento porque Zapriza si tiene alternativas con jugadores del corte no diremos de Mariano Torres pero jugadores que le aporten un poco más con pelota pero el nivel de esos jugadores del Zapriza no los ha acompañado entonces ¿qué tiene que hacer Vladimir? voy a tratar de salvar la semana y Zapriza la salva la semana con 7 puntos de 9 en partidos críticos partido contra municipal el equipo no te juega bien pero el equipo te saca la victoria Cartaginés hoy líder del campeonato y Zapriza te lo saca el partido y salió vivo y ayer sale vivo de una cancha complicada de una cancha complicada ya vamos a hablar de la liga pero Zapriza te salda la semana de manera solvente y con un factor que para equipos grandes es fundamental un arquero que te salve un arquero que te salve porque esta historia con un gol de la liga en el primer tiempo habría que ver cómo podía reaccionar Zapriza e indiscutiblemente el varado fue figura desde muy temprano recuerden el cabezazo Alexis Gamboa la que le saca Campos por abajo o sea había había acciones de la liga ofensivas claramente la liga quería abrir el marcador se fue encima cuánto tuvo la pelota Ron Suárez y luego hay una fortaleza de esta liga deportiva la Juelense que son los extremos o sea Campos por izquierda y Cañoto por derecha que tiene una jugadita que todo el mundo sabe cuál es y siempre la hace y se saca la defensa y por ahí filtra una pelota al área y produce peligro hubo una en la primera etapa que terminó sirviéndose la Borges un centro atrás el rechazo o sea la liga tuvo acciones importantes de gol pero muchas de ellas por Alvarado termina pues callando digamos la el clamor de la grada que abro paréntesis usted ve a Moreira y usted ve a Alvarado y usted dice que interesante no están en la selección y por ejemplo si está Kevin Briseño yo sé que es otro tema pero no deja de ser interesante no recién ponía a Cristian la lupa en Alvarado que ha sido una constante en esta semana respecto de sus intervenciones para mantener a su equipo en partido y tiene una jerarquía tremenda porque además de todas las atajadas la personalidad que tiene el manejo de los tiempos cómo le grita a los compañeros cómo tiene como el ecosistema del área totalmente manejado y cuando vos tenés un portero que tiene esa presión cómo le baila a la gente le salió bonito bailándole a la gente ayer pero eso es un chaparrón a la presión también eso es reírse de la presión y eso no te lo hace cualquier jugador y además ya tenía me acuerdo una final con Herediano que se cayó al piso como 500 veces y él tiene un manejo de eso que después lo respalda con rendimiento hay muchos futbolistas que se van por toda esa cuestión casi que circense y después cuando tiene que ejecutar lo hacen mal pero Alvarado a mí esas cosas no me encantan pero entiendo que son parte y lo más importante que ataja y muy bien además de eso quiero agregar a la cuestión de Alvarado el dispositivo defensivo porque los centrales Waston y Arboin tuvieron un gran partido un gran partido lo de Ryan Bolaños correcto cumplió pero con el contexto de lo que veníamos hablando de sus antecedentes recientes y lo de Clíber Gómez Clíber Gómez también jugó muy bien entonces estamos hablando de que los cuatro del fondo más el portero para mí ahí tienen un argumento importante Clíber se está convirtiendo en un jugador efectivo para esa prisa cumplidor cumplidor importante y ahora que Tomás apunta lo de Waston dentro del mal nivel de algunos jugadores que mencionamos de esa prisa hay que decir que Waston viene a la alza Waston estaba también muy lejos de su mejor versión y creo que viene a la alza intentando recuperar ese nivel competitivo de hecho Cristian el que originalmente jugaba era Anderson ayer Vladimir lo dice pero no lo dice en la conferencia de prensa Anderson iba a jugar él menciona que hay un futbolista que se le cae la propuesta original es Anderson Anderson iba a jugar a la par de Waston en lugar de Algoin ¿seguro? eso fue de hecho se lo escuché a Antony Porras originalmente esa prisa es más escuchaba a los colegas de Colombia y escuchaba a mi querido amigo Antony Porras y originalmente Zapriza iba a plantear la línea de cuatro o sea esa sí estaba ya ensayada desde el día antes con Anderson y con Waston Anderson se cae de hecho Anderson no aparece ni siquiera dentro de los suplentes del Zapriza y finalmente él recurre a Arboin de hecho él le elogia a Arboin ayer en la conferencia de prensa porque decía Arboin no lo tengo al 100% ah pero jugó muy bien y te salda metió un par de cruces barriéndose rápido veloz con timing atrás del otro central que eso es lo que necesitaba coberturas constantes por eso yo destaco después tal vez de mitad de cancha para adelante empezás a encontrar menos rendimiento destacado lo de Ariel que con poco de lo que le generaron siempre se le ingenia porque además del gol mete un tiro en el primer tiempo al inicio que la recupere y le mete por arriba casi que de mitad de cancha él siempre está insistiendo pero estuvo aislado estuvo lejos de tener compañeros que lo asistan y que lo abastezcan de fútbol y después los extremos poco cabal ofensivo los volantes que los estamos destacando en la parte de la ruptura de la lucha lo de Guzmán tuvo bastante bien lo de Brenes encima de Angulo pero en volumen y circuito poco de hecho erraron algunos pases laterales sencillos también que en otros momentos esos jugadores no lo hacen no se lo permiten entonces como paré dividiendo un poco las aguas y creo que el andamiaje del aparato defensivo respaldó el plan que quería el técnico y cuando hay clic entre una propuesta y la ejecución creo que podemos hablar de que te sale bien después está la parte del paladar del gusto de los estilos que es otra conversación además también mencionando esto que decía monte de un jugador como Pablo Artpoint Zapriza está yendo incluso hasta en contra de las mismas declaraciones que hace Vladimir porque se ha dicho que hay un protocolo que se sigue con los jugadores que están lesionados o pasaron por algún proceso ahí de alguna dolencia muscular que es irlos incorporando de a poquitos jugando minutos ayer Fidel Escobar juega los 90 minutos después del último compromiso ante el municipal donde tuvo participación entró en recambio y ya de una vez al partido siguiente juegue los 90 minutos un poquito desenganchado obviamente pero lo necesita lo necesita y bueno lo coloca ahí lo colocó ahí igual los 90 minutos Ryan igual que en el partido anterior también había entrado de titular pero la idea con los jugadores que están lesionados y pasaron un proceso y ya están recuperados es que vayan de a poquitos jugando hasta que completen los 90 minutos en Zapriza ante la necesidad pone a los jugadores en contra de lo que ya tenían establecido también si la liga le damos vuelta a la liga vale la liga es complejo se vuelve la liga se vuelve tendencia con los laterales que para mí el partido va más allá de los laterales lo que pasa es que siempre se le toma a alguien de piñata si hay algo muy claro y tampoco lo vamos a esconder a los laterales de la liga les cuesta finalizar la jugada enormemente y es muy notorio cuando tenés un estadio lleno cuando tenés la pelota como la tuvo la liga ayer ayer la liga llegó a tramos de creo que de 65% 70-30 termina la posición o sea aplastante claro cuando tenés la bola cuando es tan notorio ganar línea de fondo y no logras terminar la jugada la gente se te va a venir pero el tema es añejo ojo que hay muchas acciones buenas pero la gente se queda con la negativa más cuando ya la agarró contra alguien que fue lo que pasó con Ian Lawrence porque por ejemplo yo recuerdo acciones en la etapa complementaria Carlos Martínez metido cerca de línea de fondo y el centro va detrás del marco y usted dice un lateral de equipo grande y el centro ni siquiera valario es un padecimiento que tiene desde hace mucho rato y lo de Ian Lawrence entra en la circunstancia del nivel y en el tema general mediático aficionado de que ya la tienen en contra de él además de que hay una presión extra tiene Matarrita atrás y Matarrita es querido Matarrita es bueno de hecho lo llamaron a selección nacional yo creo que contra todo eso está luchando Ian Lawrence cuando usted ve el día a día de Ian Lawrence me parece normal o sea no el desastre digamos que la grada le tira encima lo veo normal pero tampoco creo que sea un extraordinario lateral como para que esté un equipo grande que es lo que necesita Zapriza o la liga ninguno de los dos tiene hoy laterales que estén sobresaliendo ahora el llamado de Matarrita y yo se lo digo a la gente a la afición de la liga el llamado de Matarrita a la selección también te mando un mensaje clarísimo te mando un mensaje clarito 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 tampoco hay mucho tampoco hay mucho hoy escuchaba fue Valdares creo que menciona Jürgen Román yo había bueno en las métricas de hecho le sigo mucho el pulso a la estadística al análisis de rendimiento Jürgen Román es el primer lateral de este torneo en cuanto a métricas lo que sucede en selección es que yo creo que la decisión va más allá de quien está jugando bien hoy creo que es bueno quien puede ser quien puede ser parte del proceso quien va a seguir y no llamar a alguien hoy para que en dos meses no esté yo creo que por ahí viene la valoración si en este contexto de rivales tal vez no tan calificados no buscas una alternativa de lateral izquierdo que te puede pasar en el futuro además lo de Matarrita estaba repasando sus estadísticas Liga Deportiva de la Juelense lleva 13 partidos jugados en el semestre Copa Centroamericana Torneo Local y Recopa jugó 3 partidos nada más de 13 y en ninguno completó los 90 minutos en uno jugó 78 o 79 que fue el máximo con comunicaciones y después minutaje suelto la realidad de esa foto semestral actual es baja y si encima la amplío a lo que fue el año caótico en Grecia estamos hablando casi que de un año y medio es un masazo para los otros laterales muy cierto no tienen el nivel o no tienen el comportamiento internacional para estar tanto que un jugador que ni siquiera está jugando va convocado claramente no va a ser estelar o sea no es el lateral si seguimos la tendencia que viene de Copa América ahí va Ariel Lassiter que es el que estuvo ocupando ese puesto y si es línea de 4 también yo sé que no van a entrar en selección pero si es línea de 4 es Lassiter también lo vería difícil ahí entra y también hay una cuestión haciendo puente con lo que hablaban de Laurens y de Martínez que a veces el contexto esto y la efervescencia de un partido te lleva a hacer trampas de comparación porque claro Laurens está teniendo un rendimiento malo entra Matarrita en un contexto distinto de partido y parece que Matarrita es la solución pero claro la trampa ¿dónde está? era una liga totalmente volcada al ataque un Zapriza que no atacaba que se defendía nada más Matarrita casi que empezaba y terminaba como extremo no como lateral no tuvo que defender no tuvo duelos mano a mano no tuvo una situación de incomodidad en el partido como si arranca cuando si pasa al principio de hecho me retrotraigo al partido con comunicaciones el primer tiempo de Matarrita con comunicaciones no fue bueno a Saías Londoño el extremo de comunicaciones lo tiró dos veces contra los carteles empujándolo se lo gambeteó varias veces en ese contexto de partido Matarrita no se vio bien normal con una actividad que está agarrando minutos que está con una cuestión física que no es la ideal lo dijo él lo dijeron desde Liga Deportiva de las Juelenses no estoy descubriendo nada pero claro lo que sucede ayer es que entra en un contexto de un equipo de Liga Deportiva de las Juelenses totalmente arrojado hacia el ataque buscando la iniciativa soltando los laterales al mismo tiempo teniendo mucho caudal ofensivo mucha posesión de pelota no teniendo que retroceder no teniendo que marcar a nadie obviamente se ve bien tiene mérito el futbolista pero no omitamos los contextos para analizar porque si no claro ahí también es mucho más fácil tirar a que sea carne de cañón Laurence cuando lo comparas con un Matarrita en otro momento del juego lo mismo si vamos a